Y ahora les presentamos la Cunha de Nereo Mese Vámonos, le damos una gran mujer, vámonos al centro de la pizza de baile, que nos se den bienvenidos Vámonos, iniciamos con su amor el día de hoy Esta noche para producciones de un átigo, con un átigo de esta noche ¿Quién güey? Al grupo volumen cero Este es el grupo volumen cero Las saludos esenciales para Porque mi mamá mandó un portomates Quiero que me saludes a todos mis cuates Allá para todos los hermanos Rodríguez Allá especialmente para Rupert y Sergi Rodríguez Producciones en UBSE Oye, ¿cómo dice? Cumbia de Nereo Mese Esta es la cumbia de Nereo Mese ¡Aguilar! Es lucha para la protecita de Nereo Mese Allá para Ixión Para mí Yocelyn Allá para Lilibiet Y Benito Rodríguez Hasta Tamazel Lapa Mijes Escuchen como dice Oye Ahí te va Y como suena Del cielo cayó un pintor Para pintar tu figura Pero no encontró Color Para tanta hermosura Allá para mi lilita Que la quiero mucho Allá está Tamazel Lapa Mijes ¡Muida! Ahí da Allá para el tal, ¿no? Y Leo Martínez Y toda la gente de Volupo en Cero ¡Muida! ¡Cumbia de Nereo! ¡Orgullosamente! ¡India! ¡Vámonos! 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 Oye como dice El más sabroso El más sabroso Sergio Rodríguez Porque estamos de arriba para abajo ¡Muida! Sonido a la India ¡Muida! ¡Que bonito trabajo! ¡Suave! Allá para mi carnalito Mar Rodríguez Ese Grafin es un fan Toda la gente De la ceniza La criada de la ceniza Ahí está Sonido de la India Sonido de la India Para mi compadre ¿Para quién? Por ritmo y sabor La voz de la muerte Vamos a saludar para Allá para mi brother Luis Antoñez Algo mejor conocido como el Twitcho Depende de Vento Rodríguez Ahí está Sonido de la India Por tu calidad y experiencia Cuentas con nuestra presencia Organización En IUMES Ya presentes Para mi mente Allá Suave con sabor Esta noche Bienvenidos Si la luna fuera de queso Y las nubes del codón Allá para la princesita En un beso ¿Cómo suena? Allá para Jocelyn Allá Allá en la ceniza Escúchalo en la ceniza Que roble Que roble Venga 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 Es el Gaffin Pinser ¿Cómo dice? Sergio Rodríguez ¿Cómo suena? Allá para todo mi raza Allá en la Unión Americana Este es el Allá para Carlos Martínez Es el Bobby Ahí en Los Ángeles, California Muchosamente Mijen Bien Allá para Bobby Así se llama mi perro Échales amor No somos fresas Ni mucho menos resuminos Organización de los meses Allá para River Fuerza Cuerpino Es el David Allá en Los Milios Ahí en Wisconsin Toda la gente De los Estados Unidos Toda la gente De la Unión Americana Ahí está Hoy dice Espero que suerte Con su boda Esta es una cumbia Alecido Saludo para José Antoñez Hasta Nueva York Toda la gente De Nueva York Bienvenidos Oye como dice Y todo es para Todos los carnalitos Condor Allá para El Sanidero Mayor Lunático Allá para La Mumia Allá para Brian Y Edwin Estos noches ya presentes Ahí está Pero que sabor Como dice Para mandar un saludo Se necesita imaginación Por eso salido a la India Te apoyamos de corazón Allá para Pedro Allá para Luis Allá para Benito Y Beto Morales Hasta Chicago, Linoise Ahí está Suave 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 Ahí no más Ahí no más Y para Ajijo Suave Como dijo el inglesito Corre Ajijo Vámonos Allá para los carnalitos Condor Ajá Allá para Britney Allá para mi muñequita Britney Ahí está Suave La voz de la muerte Muchos dicen Uno, dos y tres Pero yo digo Tres, dos, uno Como sonido de la India Ninguno Allá para mi brother Allá para Misael Y Carlos Ese Cayetano Hasta los bajíos De León Guanajuato Donde la vida no vale nada Si señor Ahí está Como dice Soy La cumbia de Mese Para todos los carnalitos Hasta San Juan de Pozco Lula Así dice Sergio Rodríguez Ese es Sergio Rodríguez Ahí está En la Cruz moriremos A salud de la India Siempre lo apoyaremos Allá para todo el staff técnico Oficial Allá para el tipo Allá para el guicho Chucho Allá para Marcos Paco Allá para Paquito Balbeni Ese Sata Ese Yoso Ese Chusma Ese Marcos Ese Cholo El Ávila Lionel Y toda la raza Que colabora Con producciones En un mes Ahí está Pero que suerte Con Saúl Esta es la cumbia Alecido Salido Dice Ritmo Ritmo Y para el vent ¿De quién? Suave Pero con ritmo y sabor Pero con ritmo y sabor Y como suena Allá en la ceniza Apaguen la música Échense como bendita Pónganse a rezar Allá para toda la cultura callejara Ahí también para Edgar Ahí ya para Oscar Todos invencibles Ya presentes Este es el nuevo sabor De la cumbia en Puebla Estamos ya para el sexto Hola gente de Ameca Ameca Ya presentes señor Ya lo dijo el cóndor Lo confirmó el candela Su ídola india Agua voy aunque las duela Es noche para toda la jovenilla de perros Todos los perros del mal Que asa Pero con ritmo y sabor Allá en Estados Unidos La estatua de la libertad Allá en México En la agenda de la independencia Esa noche Estamos con la máxima potencia Sonido a la India Allá para todos los perros del mal Si señor Y ese día son Sonido a la India Ahí está Ahorita sea Oye como dice Para jugar fútbol Se necesita un balón Hoy para ser un hijo Se necesita hacer el amor Para ser de los carnalitos cóndor Se necesita ser bien cabrón Y su noche Ya presentes Toda la organización Carnalitos Cóndor Allá para Beto Carnalitos Cóndor El sonidero mayor Allá para Marvin Para Brian Edwin Y todos los que partaron Empiezan de bienvenido Salido a la India Yo se Salido a la India